Tiene a Juventud Unida y a Campana de Libertad como rivales también en la zona, al tiempo que los equipos de Colonia, que están en la Divisional B, San Carlos y en general, arrancan jugando entre ellos, comparten grupo con Esparta, Colonia Valdense, y con Universal de San José, un grupo durísimo, el que le toca al Sanca y a la banda, obviamente lo que tiene que ver con la Copa de Ophi, pelota larga, de vuelo de cabeza, abogado, intenta ahora Ivo, Trayero que saca la pelota atrás para Goyeri, mete Matías, el pase al medio para Ivo, va de cabeza otra vez, juega arriba para el nigeriano Cristian Emre, mira bien el africano, deja ahora para Ivo, pelota larga para Goyeri, se proyecta como un pulverón zurdo Matías, lo presiona Furtado, engancha por un lado, engancha por el otro, pisa hacia el medio, juega para Ivo, domina acá, Lloro, ahí va el león, el palpirense que está para el muchacho Ucraya, no libera ni entra la gente, mete con Robés, el pie zurdo, atención lindo, pasa al medio, va Villano, dispara, GOOOOOOOL de Plaza Colonia, GOOOOOOOL de Plaza Colonia, apareció Villalba, el número veinticuatro en diecinueve, en lucha de los miles notable, ante la salida de la Quiromaquia, gran pase, con al revés del pin zurdo de Brian, del Russito Rivera, y la definición notable de primera de Villalba para Mandamba, al fondo de la red, para poner a Plaza Colonia arriba, en un momento que lo presentaba, y mucho empata blanca, vas a ganar el alborio de Plaza Colonia, uno, Cerro Largo, cero Villalba, gol Gustavo. Bueno, muy buen gol de Villalba, tuvo paciencia el equipo de Plaza Colonia, salió jugando con la pelota, volviendo en la mitad de la cancha, abre el sector izquierdo, rotar una pelota cruzada, entró Villalba, bien habilitado, ganándole la espalda a los grandotes de Cerro Largo, definiendo ante la salida del arquero, justamente Arachán, convirtiendo el primer gol, es otro partido ahora, Juan. Notable el pase del ruso Rivera, me quiero quedar con la asistencia de Brian, que le pega con al revés del pie zurdo, y se la deja justa a Villalba para que entre primera, creo que no sale en buena escuadra el arquero, Renzo Vachia, porque la pelota no va al palo, ni a alguien que le parezca, pero la toca de primera a Villalba, y queda fuera de combate el arquero, no era fácil, obviamente, pero sale apurado, y no chica bien el arco, el balón ingresa por el medio, pero eso no le quita américo a la definición de Villalba, y reitero, a la exquisita asistencia del ruso Brian Olivera, en un momento donde Plaza es descomplicada, atención que la saca mal atrás, va el chiqui, le pasa al medio para Silvay, la jera lo trancaba justo, y no hay nomás, ahora va al rebote, le paro, saca medidas de la defensa de Plaza, sigue habiendo algunas imprecisiones, hay una falta de seguridad en el fondo, pata blanca, control, ahora el chiquito sí lo va a devolver, atención que se adelanta el Rafa García, entrega por lo bajo, para nosotros el ruso, libera la figura de la cancha, va a haber habilitado, la mata en el pecho el nigeriano, juega ahora precisamente al medio, el pase para Nicolás Brum, se la tiran un poquito larga, ahora se va rearmando, la defensa de ser largo, si no pintaba el segundo de Plaza, ahí va Nicolás Brum, por ahora solo contra el mundo, le aguanta el 18, intenta girar, corta furtado, recupera, con todo, Eddie Gray, sin balón que sale rebotado, corta, busto más, entrega mal, recupera Nicolás, va al 29, deja ahora para Brum, Brum sacando la pelota, atrás para Ivo, pase largo de Ivo, corta en el fondo, furtado, sale con todo, ahora notable, justamente Viduz, Carmen Díaz, el pase al medio, lo tiene Evere, descanto el segundo, va a Crite, en el mano a mano, en el mano, ¡Gol! 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 El ligeriano, el número once, la manda a guardar para eligilar, para definir la historia y cuánto vale el africano, hoy vale la victoria, definición del once, le rompió el arco a Renzo Batia, para poner el segundo, Brasca, Colonia dos, y partido, error largo, cero, Gustavo, Cristian Ebregón. Bueno, pudo aguantar la trancada del equipo de plaza, hizo los cambios en el momento exacto, Movió el banco Spinel, movió el banco Viñeri, piezas por piezas Aguantar el resultado Iba a quedar una, había salido Rusito Oliveira Una buena peleada por Brun Por la izquierda con Eddie Grayson La recuperan habilitan al Moreno Que unos pasos más como una gambeta Que tiene en su nagacela El número 11 de Plaza Colonia Esperó, tuvo tiempo La paró, destiñó, golazo 2 a 0 Flor de resultado para el equipo de Plaza Y sube la notificación de Cristian Atención que ataca ahora El conjunto de Chorro Largo Busca precisamente con un export Ahora Ivo Cachero mandando la pelota Fuera, será lateral, saque de mano Para la visita Fácil, conveniente, confiable Cambio Finacamp y Red Pagos